¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ánimo Jorge Flores! ¡Muy bien! Y nunca cabe lo que siempre estoy Y nunca cabe lo que siempre estoy por ti Eres un traje que me he venido a recibir Y fue perdida cuando me he sentido con ti Y me he dado un año de ahí No quieres salir especial y llego a mí Bendita Dios porque tenerte que a mi lado Vuelve más y solo vivo todo No me quita yo la vida Por el cielo de todas las cosas Prefiero ser siempre cabe Y por el cielo de todas las cosas Se suena estoy cumplir Eres un baño que ha caído sobre ti Que Dios no sueño es mi camino Y nos vendió todo con su amor ¡Ah! ¡Ánimo! ¡Ah! 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 Y como dijo el Jodi, mi duele quien te duele, esto es Pegaso, y se acabó. Adiós, un besito con Tu Mundo Social.